Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca Acompañado de un bombo, yo vengo de Tiempo en Yaupa ¿Quién sabe qué viejo diablo quedó pedido en mi danza? La tierra que late, el monte y el infierno Presagios de muerte, mejor retumba un leguero Quedó una nota dolida que quiebre tanto silencio Ya todo es lo mismo, mis pies y la tierra El ritmo es el dueño del corazón y sus penas Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca Me bautizaron los parches, era una tarde de enero Girando sobre el salitre, viejas mudanzas de fuego Bailaron todos los diablos como si fuera un infierno Recuerdos de antaño que nunca se pierden Detrás de un repique, de lejos siento que vuelven A contrapunto la vida, bailando está con la muerte A veces me gusta jugar con mi suerte Y bien sincopado, alambo adentro a perderme Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca